Sí, ya hemos arrancado el fin de semana pasado, estuvimos en el Juncal, en el barrio Amel, y ahora seguramente este fin de semana tenemos las juntas vecinales de los barrios que hacen, junto al festejo grande que hace el municipio, el 25, el 24 hace la policía, así que tenemos todo el mes de agosto, como todos los años, todo el mes de agosto dedicado al día de las infancias. No, casi siempre son convocatorias que nos hacen, por ejemplo, de diferentes escuelas, acá en Viedma y en toda la provincia, y por ahí los aniversarios de las localidades, van enviando las invitaciones y de acuerdo a la disponibilidad nos presentamos y tratamos de cumplir con todo, con todas las escuelas, con todas las organizaciones que nos solicitan, y además los municipios también. El grupo básico de la banda son 50 integrantes en estos momentos, y sí, se trata de viajar completa con toda la banda, de acuerdo a las presentaciones, si es un desfile, un acto, es distinto a si nos piden solamente un concierto de música popular, que por ahí se achica un poco la cantidad de integrantes. No, sí, la banda se creó en el año 47, siempre fue una banda militar, y siempre con diferentes formaciones, pero siempre mantenía un orgánico de entre 30 y 50 integrantes. No es que ahora se consolidó la banda, tiene mucha historia atrás, y no hay que menospreciar todo eso, los directores anteriores que tuvieron, y las formaciones, muy buenos músicos, siempre, en toda su historia. En septiembre vienen aniversarios de diferentes localidades, y después tenemos, el primero de noviembre, tenemos un concierto, que seguramente lo hacemos en el Centro Cultural, en conmemoración del día de la Patrona de la Música Santa Cecilia, que es el 22 de noviembre. Estamos representando a la institución policial ante la comunidad, somos por ahí la cara visible de la institución, y bueno, para mí es un orgullo, este año cumplo 20 años a cargo de la banda. Por suerte, el grupo humano siempre muy bien, muy bien, responden, la banda siempre va a sonar. Soy baterista y saxofonista de la banda de la Música, hace 25 años, soy de chico más que nada, fue lo que me gustó, y bueno, ya de casa, de niño, a los 8 años, estuve en primer roatería, así que cuando se dio la oportunidad de poder entrar acá, fue algo muy bueno. No, la recepción siempre es buena, la verdad, la oportunidad de poder llegar a toda la provincia con la banda, es buena y es una recepción diferente, más que nada porque no es común, que la banda llegue a distintos pueblos, a la provincia, a distintas ciudades, y eso da como un otro marco, digamos, cada vez que hacemos desfiles, cada vez que hacemos conciertos, la presentación de la banda lleva a eso, así que en ese sentido la recepción es muy buena. Hacemos, a diferencia de lo que es la policía, a diferencia de nosotros, hacemos una carrera acá, digamos que no tenemos esto de poder salir de lo que es la banda, así que entramos acá y digamos que hacemos toda la carrera policial acá.